Hola, hoy vamos a hablar del circuito refrigerante. Su rol es de mantener el motor en un rongo de temperatura correcto. Sin este circuito, el motor se estropearía rápidamente debido al calor producido por las explosiones en los cilindros y por el roce de las piezas entre ellas. En este esquema del circuito refrigerante vemos a los distintos elementos. El depósito, G, la bomba, D, el radiador de calefacción del habitáculo, F, los circuitos internos al motor, E, el termostato, C, el radiador, A, el ventilador, B y los conductos externos en verde. El depósito permite tener una reserva de líquido en caso de pequeña fuga o para compensar lo poco de evaporación que puede haber. También sirve para recibir el líquido sobrante en el circuito cuando se dilata debido al calor. El tapón del depósito es importante porque su buen sellado permite al circuito entrar en presión 17 PSI para subir el punto de ebullición del refrigerante. La bomba sirve para mover el líquido dentro del circuito. El radiador de la calefacción sirve para transmitir el calor del motor al habitáculo. El ventilador sirve para forzar el aire a través del radiador cuando hace falta. He hecho un vídeo específico sobre el ventilador. Os pongo un vínculo arriba de la pantalla. El radiador principal es de aluminio y no lleva tapa. Sirve para enfriar el refrigerante gracias al aire. El termostato sirve para abrir el circuito hacia el radiador cuando el motor ya está caliente. Los circuitos internos al motor sirven para evacuar el calor de los cilindros y de la culata. Cuando arrancamos el motor ese está frío. En ese momento la bomba funciona y así circula el refrigerante solamente a través del motor y del radiador de la calefacción. Vemos al recorrido en rojo claro. El termostato está cerrado pero está en contacto con el refrigerante. Cuando la temperatura del refrigerante llega a los 82 grados el termostato se empieza a abrir. Permitiendo al refrigerante circular por el radiador principal que lo enfría. Es el circuito rojo más oscuro que vemos en el esquema. El termostato está abierto del todo cuando alcanza los 95 grados celsius. Para verificar si la bomba funciona se enciende el motor, se enciende la calefacción y se averigua si el aire sale caliente después de algunos minutos. Para verificar si el termostato funciona se enciende el motor, se espera que pase los 82 grados celsius y el tubo entre el motor y el radiador a la derecha tiene que ponerse muy caliente. Si se desmonta el termostato se puede probar en una cacerola de agua que ponemos a hervir. Con un termómetro que aguanta más de 100 grados celsius podemos averiguar el buen funcionamiento del termostato. En el motor podemos ubicar algunos elementos. El depósito con su tapa. La bomba de agua se encuentra en el lateral izquierdo del motor donde la correa de distribución. Aquí vemos el conducto que va hacia el motor. Aquí el codo metálico donde se encuentra el termostato. Aquí el conducto que va del motor al radiador. Es este conducto que se tiene que poner caliente cuando el termostato está abierto. Abajo al otro lado del radiador vemos al conducto que va del radiador al motor. Arriba del radiador sale un pequeño tubo que vuelve al depósito. Si hay aire en el circuito es por ese tubo que se purga hacia el depósito. Existen dos tipos de refrigerante. Orgánico e inorgánico. Los anticongelantes orgánicos contienen aditivos anticorrosión, anticavitación, anticalcareos, antiespumantes. Las ventajas de este tipo son máxima duración, ideal contra la corrosión, menos generación de depósitos, baja conductividad eléctrica, buenas características antiespumantes, alto punto de ebullición. Los refrigerantes inorgánicos están hechos a base de alcohol. Su porcentaje de inhibidores de corrosión y otros aditivos es muy bajo, por lo que no sobrepasan los 30.000 kilómetros. Su precio es mucho más económico. No se deben mezclar los dos tipos de producto, orgánico e inorgánico. Para nuestro matiz, según el manual de usuario, debemos usar un refrigerante orgánico a base de fosfato. El fosfato recubre el metal y previene la corrosión. Pero si un refrigerante que contiene fosfato se mezcla con agua del grifo, ese recubrimiento puede volverse problemático con el tiempo. Puede desprenderse y formar capas de escamas. Esto obstruye los conductos del sistema de enfriamiento. No hay que fiarse al color para elegir el anticongelante, ya que eso puede variar de una marca a otra. Lo mejor es comprarlo ya listo para echar. Si es concentrado, solo se debe mezclar con agua destilada, nunca con agua del grifo. La proporción suele indicarse en el envase, en función de la temperatura más baja en invierno. El líquido se debe combiar cada 40.000 kilómetros o cada 2 o 3 años. En los recipientes de refrigerantes suelen informar del periodo máximo, pero es mejor combiarlo un poco antes. Cuando se hace el combio, se debe verificar el estado del termostato y no dudar en combiarlo porque es muy importante y bastante barato. No hay que tirar el líquido en cualquier sitio, ni en la tierra, ni por un desagüe, porque contiene componentes muy tóxicos nefastos para el medio ambiente. El nivel del depósito se debe hacer en frío. Os he hecho una hoja con todos los datos importantes del circuito refrigerante. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.